Y esta canción que escribí y que te gustó, que la escuchaste y escribí, es para todos los viejos, para todos nuestros viejos. Es a que están en las casas o paseando a los perros o consumientes. Cámara a tu lado, cuando te sientas solo, a menos si puedo cantarte, para que sueñes un poco. Déjame estar bien cerca, si lloras y no entiendo, pero es que quiero abrazarte. Cuando llegue ese momento, déjame sonreírte, cuando te veo callado. No me basta llevarte en el corazón, quiero tenerte cerca, quiero escuchar tu voz. No me basta saber que te quedas aquí, no me basta llevarte en el corazón. Quiero tenerte cerca, quiero escuchar tu voz. No me basta saber que te quedas aquí, yo quiero verte feliz. Déjame que te extrañe, cuando te escapa hasta lejos. Mientras tanto, ponte en orden, todos, todos mis pensamientos, déjame que te mire. Aunque a veces no comprendo, saco fotografías. No me basta saber que te quedas, no me basta saber que te quedas aquí, yo quiero verte, verte feliz. No me basta llevarte en el corazón, quiero tenerte cerca, quiero escuchar tu voz. No me basta saber que te quedas aquí, si te quiero aquí a mirar, es para hacerte feliz. No me basta saber decir eso. Ahora dice que te quedas aquí, ahí está que se quedas aquí, yo digo. Quiero escuchar tu voz No me basta saber que te quedas aquí Si te quiero a caminar No me das para hacerte feliz No me das para hacerte feliz No sabías Andrita